La historia de Fortnite en esta temporada 3 del capítulo 4 sin duda alguna revivió y está tomando un rumbo bastante interesante. En estos últimos días si se han dado cuenta nos hemos estado concentrando principalmente en hablar del tema del pase de batalla, en hablar de la experiencia para subir de nivel, así como también en algunas cuantas misiones que han salido durante estos últimos días. Sin embargo nos falta por hablar de uno de los temas más importantes en esta temporada 3 del capítulo 4 como es el tema de la historia. Si recordamos con el anuncio del trailer inicial de esta nueva temporada hubo algo en específico que llamó la atención de toda la comunidad y es que como nos dimos cuenta en ese momento la Doctora Sloane regresó a la temporada 3 del capítulo 4. Si recordamos ya llevábamos bastante tiempo sin ver a la Doctora Sloane, de hecho la última vez que la vimos fue en el evento final de la temporada 2 del capítulo 3 el cual la verdad fue uno de los eventos más interesantes que hemos tenido en las últimas temporadas. En ese primer momento no supimos muy bien qué es lo que había pasado con la Doctora Sloane, ya que si recordamos en ese evento simplemente vimos como Paradigma estando en el robot golpeó justamente el tanque donde se encontraba la Doctora Sloane. A partir de ese momento ya no supimos qué es lo que pasó con ella, de hecho se empezaron a hacer bastantes teorías de si estaba viva, de si estaba muerta o en realidad qué es lo que había pasado. Ahora como ya nos dimos cuenta la Doctora Sloane siempre estuvo viva, aunque de momento no sabemos al 100% cómo es que llegó al mapa de la temporada 3 del capítulo 4 y también cómo es que llegó al mapa del capítulo 4. Ya que si recordamos a partir de la temporada 2 del capítulo 3 hasta este momento han pasado bastantes cosas. En el capítulo 3 principalmente tuvimos el tema del heraldo y el tema del cromo, lo cual causó la destrucción de ese mapa. A causa de ese conflicto y a causa de esa destrucción como sabemos Paradigma empezó la fusión 0, que básicamente lo que hizo Paradigma fue aprovechar la energía del punto 0 para atraer diferentes ubicaciones de diferentes realidades y así formar el mapa actual del capítulo 4. Si se dan cuenta la Doctora Sloane sobrevivió o pasó por muchas cosas antes de llegar a esta temporada 3 del capítulo 4, aunque de momento al 100% todavía no sabemos qué es lo que tuvo que pasar o cómo es que llegó a este mapa. De momento de lo que sabemos de la llegada de la Doctora Sloane a este capítulo 4 es que ha tenido la ayuda de algunos cuantos personajes. De hecho por lo que sabemos hay un personaje en específico que la salvó o la ayudó a volver al mapa en esta ocasión del capítulo 4. Específicamente se trata del personaje o de la skin de Relic, que sin duda alguna es un personaje que esconde bastantes secretos que ahorita estaremos comentando algo bastante interesante de él. De momento de lo que sabemos es que Relic ayudó o salvó directamente a la Doctora Sloane por el diálogo que podemos encontrar entre estos dos personajes, ya que si tú vas directamente con Relic a hablar con la Doctora Sloane, como puedes ver lo que te comento es lo siguiente. No creas que te debo algo solo porque me hayas ayudado a volver a la carga, por lo que gran parte de la comunidad ha entendido que Relic es el personaje que verdaderamente ayudó a la Doctora Sloane a estar nuevamente en el mapa ahora en este capítulo 4. Pero en realidad ¿Quién es Relic o qué tan importante es en esta temporada 3 del capítulo 4? Bueno, de momento como les comentaba Relic es uno de los personajes que más secretos oculta. Lo único que sabemos tal cual es la descripción que podemos encontrar en el pase de batalla de esta temporada que lo único que nos comenta es que es un cazador. Sin embargo, por lo que conocemos hasta ahora parece que este personaje va a tomar una relevancia o una importancia mayor conforme nos vayamos acercando al final de esta temporada 3 o incluso para la temporada 4 del capítulo 4. Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Bueno, pues en esta ocasión como tal Relic y su armadura esconden bastantes cosas. Lo primero es que más adelante en esta temporada 3 del capítulo 4 Relic se convertirá en un jefe de la jungla que vamos a poder encontrar. Lo cual si recordamos usualmente los jefes que podemos encontrar dentro del mapa tienen cierta relevancia dentro de lo que sería la historia o dentro de lo que sería la temporada. Ahora nos damos cuenta que en esta temporada 3 del capítulo 4 Fortnite se va a estar concentrando bastante en desarrollar la historia que no pudieron o no quisieron desarrollar en la temporada pasada. Otras cosas curiosas que también conocemos de este personaje es que si se dan cuenta su armadura es bastante característica. Una de las cosas curiosas que se ha encontrado es que la armadura de Relic es bastante parecida a una de las armaduras que podemos encontrar en una de las estatuas del nuevo bioma de la jungla. De hecho como puedes ver este tipo de estatuas las podemos encontrar prácticamente en todas las zonas de ruinas o prácticamente todo alrededor del bioma de la jungla. Si se dan cuenta tiene un cierto parecido con lo que sería Relic por lo tanto no sabemos si este personaje perteneció a la civilización que vivía aquí o era alguien importante en este nuevo bioma de la jungla. Otra cosa importante que también podemos encontrar en el pase de batalla de esta temporada y que esconde bastantes cosas como pueden ver es esta pantalla de carga en la cual vemos directamente a Relic como si estuviera investigando algo. Lo más curioso de todo esto es que todo parece indicar que el holograma que se encuentra en la parte de abajo muy posiblemente sea el mapa de esta temporada 3 del capítulo 4 o puede ser que sea otro mapa. También algunas cuantas cosas curiosas es que si nos damos cuenta parece que Relic está investigando como que de cierta forma otras realidades u otros mundos los cuales nosotros no conocemos. Entonces como se dan cuenta Relic parece que es un personaje que esconde bastantes cosas. Ya nos dimos cuenta que Relic es el que ayudó directamente a la Doctora Sloan la cuestión es que no sabemos cómo la ayudó. Puede ser que la haya ayudado directamente después de que haya recibido el golpe en el tanque o también puede ser que la haya ayudado tiempo después. Algo curioso y algo que la verdad es que me causa bastante intriga es que si se dan cuenta el tanque que podemos encontrar actualmente en el bioma parece que no tiene ningún tipo de daño o ningún tipo de golpe. La verdad es que por lo menos para mí es algo bastante curioso y ahora por lo que entendemos y por lo que podemos ver parece que Relic también tiene tecnología bastante avanzada con la cual puede ser que con este tipo de tecnología haya ayudado directamente a la Doctora Sloan. Por lo que sabemos Relic no ha sido el único personaje o la única skin que ha ayudado a la Doctora Sloan. De hecho ahora y como paréntesis parece que la Doctora Sloan ya no pertenece a la Orden Imaginada. Nos podemos dar cuenta de esto principalmente por el diálogo que podemos encontrar entre Gunnar que como saben era uno de los miembros de la Orden Imaginada cuando vamos a hablar directamente con la Doctora Sloan. De hecho el diálogo que le dice la Doctora Sloan a Gunnar como pueden ver es el siguiente. Ya te lo he dicho, se acabó. Por lo que podemos entender que parece que la Doctora Sloan ya no pertenece a la Orden Imaginada aunque hemos visto algunas cuantas referencias de esta organización dentro del mapa por lo que no estamos al 100% seguros de si la Doctora Sloan simplemente ya dejó la Orden Imaginada o es algo que de momento únicamente está diciendo tal vez para algún plan que tenga futuro. Entonces si la Doctora Sloan ya no pertenece a la Orden Imaginada ¿Ahora con quién está? Bueno pues en esta ocasión parece que la Doctora Sloan va a estar haciendo equipo con uno de los personajes que podemos encontrar en el pase de batalla. En esta ocasión sería el skin de Trace. Todo parece indicar que este skin o este personaje también va a ser uno de los más importantes en la historia por lo menos de esta temporada 3 del capítulo 4. ¿Cómo sabemos que Sloan y Trace ahora están formando equipo? Bueno, esto lo sabemos principalmente por el logo que podemos encontrar en los atuendos de los dos personajes. Si recordamos en el atuendo que tenía anteriormente la Doctora Sloan se podía ver claramente el logotipo de la Orden Imaginada. Ahora con la nueva versión que llegó en esta temporada 3 del capítulo 4 a la Doctora Sloan la podemos ver con otro logo en su nuevo traje en esta temporada 3 del capítulo 4. Si se dan cuenta este logo es el mismo que podemos encontrar en la skin de Trace por lo tanto todo parece indicar que ahora estos dos personajes están formando equipo en esta historia de esta nueva temporada. Por lo que se sabe hasta este momento parece que estos dos personajes van a tener tres objetivos en específico. Uno de sus objetivos es investigar qué es lo que pasó con la civilización que habitaba el bioma de la jungla. El segundo de sus objetivos es investigar qué es lo que significan o qué es lo que tratan de decir el tema de los glifos y el tercero de sus objetivos es investigar cómo funciona el telescopio o proyector estelar. El tema de los glifos es algo que podemos encontrar prácticamente alrededor de todo el bioma de la jungla. Usualmente este tipo de glifos los podemos encontrar directamente en las estructuras que actualmente se encuentran en este nuevo bioma. Prácticamente en todas las zonas a las que tú vayas en este nuevo bioma de la jungla vas a encontrar este tipo de glifos. Por la interacción que tiene tanto Trace como la Dr. Sloan parece que este tipo de glifos van a ser algo bastante importante. De hecho, el diálogo como pueden ver lo que nos dice es lo siguiente. Esos glifos son la clave de todo esto. Aparte de que en algunos audios la Dr. Sloan nos comenta que necesita sí o sí descifrar o descubrir qué es lo que nos están diciendo el tema de los glifos para descubrir qué es lo que pasó con la civilización de la jungla y también para investigar uno de los artefactos que podemos encontrar actualmente en el bioma de la jungla. Que todo parece indicar que este va a ser uno de los puntos más importantes en la historia por lo menos de esta temporada 3 del capítulo 4 y todo parece indicar que incluso hasta podría ser algo de lo más importante a tomar en cuenta para el fin del capítulo 4 y para el inicio del capítulo 5. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en estos primeros días que tenemos de esta nueva temporada la Dr. Sloan nos ha mandado a investigar uno de los artefactos que podemos encontrar en este nuevo bioma. Específicamente el artefacto sería el telescopio o proyector estelar que de hecho tenemos una misión por así decirlo oculta que tenemos que hacer que funcione o tenemos que empezar a ver cómo es que funciona este dispositivo. De hecho, específicamente lo que nos comentan es que este telescopio o este proyector estelar utiliza prismas de menas cinéticas para poder manipular la luz. En un primer momento, si nos damos cuenta, hasta cierto punto este artefacto es un tanto extraño ya que tal vez en un primer momento no parece lo que sería un telescopio. Aunque si lo analizamos un poco más a detalle se le va encontrando poco a poco la forma sin embargo específicamente de este artefacto podemos encontrar una de las cosas más interesantes y ocultas en este mapa ya que justamente en uno de los templos en este nuevo bioma de la jungla podemos encontrar una imagen por así decirlo en una de las paredes que de momento está entre comillas oculta con todo el tema de la maleza y con todo el tema de las raíces y lianas que se pueden encontrar. Específicamente la imagen que se encuentra actualmente en el mapa como pueden ver sería esta que la verdad es que se ve una imagen verdaderamente sorprendente en la cual ya vemos directamente aquí cómo es que funcionaría este nuevo telescopio. Una de las cosas más interesantes y que más controversia ha causado en la comunidad es que si se dan cuenta en la parte de arriba podemos ver un total de 5 anillos. De momento no se sabe específicamente el por qué hay un total de 5 o a qué hacen referencia estos anillos. Hay algunos que piensan que tal vez son 5 facciones que vamos a conocer o que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas próximas temporadas aunque también hay una teoría bastante interesante ya que muchos piensan que tal vez estos 5 anillos lo que nos representan son los capítulos de Fortnite en la cual ya tuvimos los 4 capítulos y es por eso que ya pasamos por así decirlo los primeros 4 anillos y ahora está apuntando directamente al quinto anillo o al quinto círculo que estaría representando el inicio del capítulo 5. De momento es una teoría bastante loca ya que al 100% todavía no sabemos cómo es que funciona este telescopio. Por lo que nos ha dicho la Doctora Slown el saber cómo es que funciona este telescopio o incluso hasta poderlo utilizar va a ser uno de los puntos más importantes en esta temporada 3 del capítulo 4 por lo menos para los planes que tiene ella para la isla de este capítulo 4. Entonces sin duda alguna parece que en esta temporada 3 del capítulo 4 una de las cosas en las cuales nos vamos a estar concentrando es en el funcionamiento de este telescopio o proyector estelar que al 100% todavía no sabemos cómo funciona. De hecho este sería uno de los objetivos del por qué estamos tratando de descifrar el tema de los glifos para saber al 100% cómo es que funciona el telescopio y para qué lo vamos a utilizar. Este por así decirlo sería uno de los objetivos principales que vamos a tener en la historia de esta temporada 3 del capítulo 4 que como les comento sin duda alguna va a ser algo bastante importante para el fin de esta temporada 3 del capítulo 4 y para lo que sería el fin del capítulo 4 e inicio del capítulo 5 lo cual muy posiblemente este telescopio puede ser que incluso hasta sea algo muy parecido al portal de grietas o algún otro portal que hayamos tenido en temporadas anteriores. De momento sabemos muy pocas cosas de las personas o la civilización que habitaba directamente en el bioma de la jungla. De hecho algunos datos en específico que conocemos es que esta civilización era científica y utilizaban las menas cinéticas para poder desarrollar sus experimentos. De hecho como ya se dieron cuenta este telescopio incluso utiliza la mena cinética para poder funcionar. El motivo del por qué desaparecieron o por qué ya no están en el bioma no se sabe al 100%. De hecho lo que comenta la doctora Sloan es que simplemente parece que desaparecieron de un momento a otro. De hecho esta también es una de las intrigas o dudas que tenemos y que muy posiblemente resolvamos a lo largo de esta temporada. De hecho por lo que me he dado cuenta esta civilización que vive en la jungla es muy parecida a la que conocíamos en la temporada 2 del capítulo 4 como los ilustrados. Un grupo que también se dedicaba a investigar y a desarrollar tecnología utilizando la mena cinética. Que si nos damos cuenta a lo largo de prácticamente todo el capítulo 4 en diferentes ocasiones siempre se ha comentado el tema de la mena cinética. Parece que va a ser uno de los principales protagonistas por lo menos en este capítulo 4 que si nos damos cuenta prácticamente en todos los experimentos o prácticamente en todos los dispositivos que se han creado en este capítulo 4 siempre se utiliza la mena cinética y en esta temporada 3 del capítulo 4 no será la excepción y nuevamente parece que será uno de los protagonistas en este tema de los experimentos o dispositivos que poco a poco se vayan descubriendo así que la mena cinética uno de los puntos más importantes en el capítulo 4 y que parece que continuará por lo menos hasta su fin. Siguiendo con el tema de algunas cosas que podemos encontrar directamente en el mapa de la temporada 3 del capítulo 4 específicamente en el tema de las ruinas bueno pues no solo podemos encontrar la imagen del telescopio que les mostré hace un momento sino que en el mismo templo donde se encontraba esa imagen también podemos encontrar esta otra no parece que nos esté mostrando como una especie de artefacto sino que en esta ocasión parece que nos está mostrando más bien como una especie de identidad o personaje que muy posiblemente haya sido importante para la civilización del bioma de la jungla la verdad es que de momento no sabemos al 100% lo que esta imagen significa puede ser que es un personaje puede ser que es una especie de identidad puede ser que tal vez alguna especie de jefe que nos encontremos más adelante la verdad es que de momento hay muchas teorías respecto a lo que podemos encontrar en estos templos pero de momento de esta imagen no sabemos todavía a qué hace referencia o qué es lo que nos están tratando de decir siguiendo con el tema de la doctora Slown y con el tema de la historia todavía falta por conocer algo bastante importante y es que la doctora Slown tiene algunos cuantos diálogos dependiendo del personaje con el que hable uno en específico y que de hecho llama bastante la atención de la comunidad es un diálogo que tiene con el personaje de Stellan que como saben a Stellan nosotros lo conocimos en la temporada uno del capítulo cuatro que en ese momento se nos presentó como el guardián de las grietas y que de hecho él fue quien construyó el portal que al final terminó explotando y que si nos damos cuenta esa explosión del portal de las grietas provocó que apareciera la ciudad mega mediante el tema de los portales y mediante la aparición mega también provocó que ahora tuviéramos el bioma de la jungla si se dan cuenta siempre todo lo que pasa en forma y repercute en las siguientes temporadas el diálogo que le dice la doctora Sloan a Stellan como pueden ver es el siguiente tú no sabes lo que eres pero yo sí no sabemos específicamente lo que la doctora Sloan está tratando de decir con Stellan de hecho yo pensaba que este era un personaje que ya se había quedado en la temporada uno del capítulo cuatro y que ya no iba a regresar pero ahora con este diálogo existe una alta posibilidad de que nuevamente tengamos el regreso de Stellan muy posiblemente para esta temporada o para la temporada tres pasando con otro punto importante en el mapa de esta temporada tres del capítulo cuatro seguimos encontrando lo que sería al equipo de investigación ahora en esta temporada tres del capítulo cuatro pues este equipo de investigación creció y creció bastante ya que podemos encontrar algunos cuantos contenedores de este equipo repartidos por prácticamente todo el bioma de la selva aparte de que incluso tiene algunas cuantas instalaciones específicamente en un punto dentro del mapa por lo que parece que también va a ser un equipo a tomar en cuenta por lo menos en esta temporada tres del capítulo cuatro ya que tal vez puede ser que sea una orden imaginada 2.0 o sea un equipo de investigación que puede que sea bueno o puede ser que sea malo todavía no sabemos al 100% qué es lo que pasará pero hay que tener en cuenta que este equipo de investigación sigue actualmente en el mapa otra cosa importante y es que también en el mapa parece que se tiene una nueva ubicación del punto cero específicamente parece que se encontraría en esta zona que como nos damos cuenta tiene bastante forma de lo que sería el punto cero aparte de que si pasas alrededor de esta esfera también puedes escuchar algunos cuantos ruidos de momento se cree que lo que está encapsulando esta especie de esfera es directamente al punto cero que puede ser que estemos bastante cerca de que nuevamente reaparezca tal vez por el tema del telescopio que la doctoreslón vaya a utilizar tal vez porque alguna nueva amenaza va a tratar de utilizar su energía todavía no sabemos al 100% qué es lo que pasará con el punto cero pero parece que nuevamente lo vamos a poder encontrar ahora en el mapa del capítulo cuatro y puede ser que sea uno de los puntos importantes para el fin de este capítulo e inicio del capítulo cinco y bueno llegando a la última parte de la historia de Forney en esta temporada tres del capítulo cuatro Forney agregó un nuevo tipo de misión que serían las aventuras cortas de momento no sabemos al 100% si estas misiones tienen relación con la historia principal o son historias alternas aunque hay que admitirlo la verdad es que son historias bastante interesantes las cuales las de esta primera semana estuvieron a cargo del skin de Aura que básicamente nos conta un poco de cómo es que funciona uno de los nuevos calis que podemos encontrar en el mapa específicamente sería el calis de la catástrofe cúbica que este calis tenía un poder bastante grande por lo que pudimos leer aparte de que tenía la característica especial que te transformaba de skin de momento por lo que sabemos es que este calis fue creado por los cubos por lo que puede ser que este calis haya sido creado por órdenes de la última realidad aparte de esta información es que gran parte de la comunidad ha empezado a hacer algunas cuantas historias como por ejemplo que opinan que tal vez este calis de la catástrofe cúbica es como se originó el poder del toque de oro de Midas lo cual sin duda alguna sería bastante importante aparte de que muchos piensan que tal vez este podría ser el primer experimento y como resultado fue el toque de oro pero su experimento evolucionado o la versión 2.0 del calis de la catástrofe cúbica muchos piensan que tal vez fue el poder convertir las cosas en cromo han surgido bastantes teorías sobre estas pequeñas historias que han salido dentro de Fortnite que ya iremos viendo poco a poco como van evolucionando y a ver si cada semana nos cuentan una historia diferente o todas van por la misma línea lo cual podría ser algo bastante interesante ya que puede ser que de esta forma Fortnite nos explica algunos orígenes de algunos personajes o algunos poderes que vimos dentro de Fortnite y bueno pues prácticamente eso es todo lo que conocemos de la historia como se pueden dar cuenta es bastante pero sin duda alguna la historia en esta temporada 3 del capítulo 4 la verdad es que se puso bastante interesante y ya iremos viendo como poco a poco va evolucionando a lo largo de esta temporada 3 del capítulo 4 y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video